No les resulta nada. Pensaron que iban a resolver las cosas, como siempre, dándole dinero a Krause, a Aguilar Camín, a Lore de Mola, a periodistas que tienen a sueldos, a sueldo, nada les funciona, porque la verdad siempre se abre paso, no les funciona. Ya ni conocía yo, no conozco, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, que no voy a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, que ni sabía yo de él. Pero ahora ya el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda a Brozo ni nadie más, ya no les funciona, ya es humil, ya no funciona reforma. ¿Ustedes creen que la gente va a leer un artículo de reforma? Bueno, sí, porque ya he dicho, y es cierto, hay millones de conservadores.